Música Amigos de Ticketmaster, soy Ernesto D'Alessio y quiero hacerles una invitación para que festejen junto con nosotros los 25 años del Centro Veracruzano y del Teatro Rafael Solana. Todo el mes de octubre se van a estar presentando cuatro obras. Ustedes van a poder disfrutar de todas estas obras. Está la señora Susana Alexander, el maestro Aarón Hernán, el maestro Ignacio López Tarso, Luis Felipe Tobar, un servidor compartiendo escena en La Dama de Negro con el maestro Rafael Vichir, una gama de actores, primeros actores increíbles. Entonces queremos invitarlos a todos ustedes a que vengan aquí al Centro Veracruzano a festejar con nosotros los 25 años de este maravilloso espacio que exalta las costumbres de ese hermoso estado que es Veracruz. Aquí los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!